Cierra tus ojos, voy a contarte algo que nunca Te dije antes, ella atrapó mi corazón Ella es la dulce miel que me hizo Sentir distinto a los demás Algo cambió Jesús me ha su lado Hoy no recuerdo ¿Cómo podía sin conocerla pasar mi vida? Ya no me alcanza la razón Ya no me importa el mundo sin ella Ese es el sueño de un perdedor Que la encontró Y ahora puedo existir Y voy a insistir Y voy a insistir All the time Música Solo podemos caminar Bajo el caliente sol del destino Ella es el cielo Ella es el mar Ella le da El sentido A mi vida A mi vida A mi vida Ella es el sueño de un perdedor Ella es el sueño de un perdedor Ella es el sueño de un perdedor